señores de regreso nuevamente a cofalestar su servidor compartir quien les habla y ya hoy es 18 de diciembre yo tengo hachizura apenas en fase 1 evitó que mucha gente la tiene en fase 3 ya va a depender de la ruleta apenas voy a empezar a jugar pero antes de empezar había algo importante que le quería recordar a mis seguidores nos vamos a echar hacia acá la última vez el último sábado debimos haber sacado caja de regalo especial debimos haber sacado una piedra de una piedra de impresión una memoria una memoria de selección el tiquete sé que está aquí yo no lo he usado como ya he dicho ahora nos toca abrir y vamos a sacar nuestra memoria genérica especial signature que el último regalo ya se desvanece la caja ok ahí está una memoria especial signature usted va a decidir a quién se la pone si usted se la pone a sol si usted se la pone a viken si usted se la pone acá el especial signature se la pone aquí o se la pone a llori se la pone a maíz se la pone a atena se la pone a culá se la pone a dice al signature que te dé la gana se la pone a año tengo se la pone a onoka se la pone a kasumi tú sabrás a quién de los signature se la vas a poner yo en lo personal como sé que la memoria no va a desaparecer estoy pensando ponérsela a dice lo más probable a solo en der o la life no sacaran yo tengo la demonio no saca a kasumi al estar en la casa unidad de la hora life pero tengo la especial signature que la apoyaba a fase 3 y onoka que está en fase 5 que es especial signature de ahí en adelante puede ser los signature a yuri llevar la fase 1 no quien la tengo en fase 3 y orikyo no lo tengo maya tena tampoco kula no la tengo en en fase nada apoyaba a fase 1 cada lo puedo llevar a fase 2 y chisuro a fase 2 yo sinceramente lo que recomiendo es mi recomendación suban a dice oa bike en uno de los dos o si no guarden la memoria genérica porque más adelante puede que la necesitemos así que esa es mi recomendación y para no hacer tan largo este vídeo yo creo que yo voy a dejar eso hasta aquí la memoria ya debe estar guardada no sí es que si despertamos a chisuro con esa memoria no nos van a dar su como le digo su piedra de impresión no dan piedra de impresión por levelear a chisuro entonces no valdría la pena gastarse esta memoria genérica así que eran señores su servidor comparte quienes ha hablado y nos vemos en un próximo vídeo